¿Qué es el Centro Médico Nacional? ¿Qué es el Centro Médico Nacional? Ni más ni menos que simples administradores del dinero del pueblo y eso tenemos que tenerlo claro y por eso esta firma de convenio es muy importante para nosotros. Se optó porque son dos instituciones del Estado mexicano y creo que esto da la muestra de que en el gobierno de México tenemos la capacidad de trabajar en equipo, organizados, para el bien de los derechos habientes. Yo por supuesto reconozco la voluntad suya para poder llegar a este convenio también, agradecerle toda su disposición y a Luis pues también, yo creo que es muy importante porque es parte fundamental de aquel primer encuentro que tuvimos, cómo mejoramos la atención en el Issste que fue la instrucción del presidente de México, el licenciado López Obrador y una parte sensible y sustantiva pues tiene que ver con custodiar los bienes del instituto y en ello pues obviamente van las farmacias, donde están los medicamentos y los equipos. Esa es la intención fundamental y agradecemos de todo corazón esta gran disposición.